El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, anunció la construcción de un nuevo hospital de primer nivel. Tenemos un reto muy importante y es la construcción del nuevo hospital del municipio de Pueblo Bello. Ya lo hablamos con el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien tiene toda la voluntad para que podamos tener un hospital de primer nivel en el municipio, un buen hospital como lo merece. Fíjense, este es un puesto de salud que fue construido hace más de 40 años cuando el doctor Aníbal Martínez Zuleta era alcalde de Pueblo Bello, Pueblo Bello era corregimiento de Pueblo Bello en ese entonces. Desde entonces no tenemos nosotros en el municipio de Pueblo Bello hoy a la vista un hospital que tenga las condiciones que requiere. La invitación que yo le hago a toda la comunidad del municipio de Pueblo Bello es que tengan confianza que este es un gobierno que está trabajando en ese propósito. De igual manera vamos a aperturar ya los puestos de salud del corregimiento de La Onda y el corregimiento de Nuevo Colón, donde estamos haciendo una importante inversión, para poder llevarle no solamente atención médica a los pobladores de estos lugares, sino también todo un equipamiento logístico y humano para que puedan ser atendidos en esos lugares. La verdad es que encuentro un municipio con muchas necesidades, de verdad que hay una deuda social histórica, no solamente del gobierno colombiano en todo el territorio nacional, sino que aquí en Pueblo Bello se ve todo tipo de necesidades. Tenemos que ser conscientes de que este es un sector plurientnico, entre otras cosas, donde tiene que ser atendida toda la población, indígena y no indígena. En este momento esta administración está trabajando en la construcción del plan de desarrollo del municipio, con todos los deseos de consolidar no solamente una excelente articulación entre el plan de desarrollo municipal con el departamental, para que esos lineamientos obviamente puedan conllevar a materializar los proyectos que el municipio necesita. El logro que tuvimos los primeros 20 días de gobierno, desde el primer día de gobierno hasta el día 20 de enero, fueron 10 capturas en el municipio de Pueblo Bello por diferentes delitos. Delitos de hurto callejeros, porte ilegal de armas, microtráfico, entre otros problemas que hemos tenido aquí, con algunos delincuentes que han venido, la mayor parte de ellos de otros lugares, a hacerle daño al municipio de Pueblo Bello. La orden precisa que le hemos dado al Ejército Nacional y a la Policía Nacional es que no vamos a tener contemplación con ningún grupo ilegal que quiera sentarse en la zona. El municipio de Pueblo Bello es un territorio de paz y como tal hemos querido llevarle ese mensaje a todos los pueblobellanos, un mensaje de confianza, entre otras cosas a los turistas, decirles, pueden venir a visitar Pueblo Bello. Pueblo Bello hoy no solamente goza con un extraordinario clima, sino que también goza de mucha paz y de mucha tranquilidad.